¿Qué es la decisión de este gobierno? Una decisión de este gobierno que yo que la quiero profundizar, que es el presidente también del interior, de los pagos chicos, de poderle darle a las diferentes localidades las condiciones para que la gente viva donde elija y no donde lo obliguen las circunstancias. Y esto tiene que ver con ACE, Policlínica, vaya si en Tacuarembó tenemos un IMAE calorológico, un CTI con ocho camas, si en San Gregorio de Polanco hicimos la inauguración de un centro auxiliar que no tenía ni pozo negro, vamos ahora a hacer la reforma de lo que es el hospital de Paso de los Toros, Policlínicas en el interior, Quebra Yugo es un ejemplo, pero hay varias más, y ambulancias, también en escuelas, también en liceos, el liceo de Cortina es un ejemplo, en rutas, en antenas, estábamos en Paso del Cerro la otra vez, hoy Paso del Cerro tiene acceso, tiene acceso a internet que no tenía, tiene una ambulancia que no tenía, que fue parte de los reclamos. Acá en lugares donde fuimos, los 100 lugares más chicos del Uruguay, ahora estamos dando una tercera vuelta por las ciudades más grandes, pero en las 100 localidades más chicas, este mano a mano, que es intransferible, entonces estuvo el gobierno nacional dando una mano, y muchas veces en conjunto con la Intendencia Departamental, jornales solidarios, asentamientos, son dos lugares donde he trabajado mucho en conjunto, así que quiero ser presidente también para eso, para seguir trabajando en conjunto con los gobiernos departamentales, para generar una descentralización. Es intransferible la experiencia de poder gobernado, y de poder gobernar en conjunto con las Intendencias, para tener un solo objetivo, que es buscarle soluciones a los problemas, que durante mucho tiempo se estaban reclamando y que la solución no estaba. Puedo nombrarte muchísimos. El más emblemático de todos, tres te voy a nombrar. La Ruta SAI, que se va a hacer nueva, sé cuánto de este eje que va a terminar de beneficiar toda la zona del este, Tacuarembó, Carahuatá, Las Tojas, toda esa parte, más la 44, con acceso a Bichadero, conectada con el puente 329, el puerto en Chacra de Cebuyatí, que le cambió, ya salvó tres vidas, eso de por sí paga el puente, pero en realidad es toda una posibilidad de conectividad para la gente de toda esa zona, además de la producción, y el hospital del Cerro Montevideo, que hacía 50 años le estaban prometiendo y nunca se concretaba, y hoy se concretó en este gobierno. Estás hablando de muchas infraestructuras que se han avanzado últimamente, eso genera que por ahí lleguen más industrias a nuestro departamento y trate también de generar más puestos de trabajo, que es algo que también la sociedad está reclamando y mucho. Mira, a ver, tuvimos cinco crisis, empezando por la pandemia que condicionó el mundo y también Uruguay, los uruguayos todos nos costaron 4.418 millones de dólares que no estaban en ningún presupuesto, sin embargo nunca usamos como excusa la crisis para no hacer lo que había que hacer, ni para subir los impuestos, que fue tentador en la mayoría de los países. Acá bajamos los impuestos y salimos juntos con la gente de la crisis, generando yo creo que algo que es muy lindo que es cuidar a la gente, y la gente se sintió cuidada. Ahora, también hicimos lo otro, que es ordenar la economía. Encontramos un país complejo, encontramos un país el 1 de marzo de 2020, después de 15 años de gobierno con mayoría propia y bonanza económica, con 10.5% de desempleo, 194.000 uruguayos sin laburo, con 218.000 uruguayos en más de 650 asentamientos, con 5% de déficit fiscal, con una inflación de casi dos dígitos, y a punto de perder el grado de inversor. Hoy, 2023, año cerrado, tenemos crecimiento económico, tenemos 3 puntos menos de desempleo, tenemos el mayor salario real promedio en los últimos 50 años, tenemos menos de la mitad de la inflación que lo que teníamos en 2019, tenemos un 20% más de inversión que lo que teníamos en 2019, y además tenemos récord de personas trabajando en el Banco de Previsión Social, 1.720.000 uruguayos, tenemos 4 puntos menos de informalismo, implica casi 4 puntos, implica 50.000 personas más en el Banco de Previsión Social, y tenemos algo que es, para mí, de lo más lindo, que es dos reconocimientos a nivel mundial que lo ponen Uruguay en el mundo. Primero, el tema de cómo manejó el Uruguay la pandemia, hoy está dentro de los 10 países que mejor manejó la pandemia en el mundo, nos llena de orgullo, no por el gobierno, por los uruguayos. Y lo segundo es, hoy tenemos la nota crediticia, la nota económica, la calificación económica mejor de la historia del Uruguay. Eso implica, es obviamente un mensaje muy fuerte, de ratificación de la confianza a una línea de trabajo económica, que es un rumbo de desarrollo, de creación de empleo, de distribución, de políticas sociales, y sobre todo, de certeza que lo representamos hoy. Para finalizar, la interna en el Partido Nacional, ¿ya está definida? No, la definen las elecciones. Los goles, como en los partidos de fútbol, no se merece, se hacen. Y acá, con mucha humildad, lo decimos, vaya a lo que digan las encuestas, que pueden darte adelante, te pueden dar adelante con luz, son fotos de un Estado de opinión pública. Después hay que, la gente tiene que ir a votar, y tiene que ir a votar, y tiene que ir a votar por un candidato. Yo le mando saludos a todos los candidatos del partido, porque yo creo que todos tenemos la responsabilidad de trabajar en unidad, porque la unidad es la base del triunfo. Y estoy convencido que el Partido Nacional tiene que volver a ser el partido más votado en la elección interna, porque ahí empezamos a ganar la elección nacional, y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar con este camino. Así que, ojalá ser el preferido de la gente, el preferido de los blancos, ojalá el Partido Nacional sea más votado, y ojalá esa noche, habiendo sido el candidato único del Partido Nacional, electo por la gente, democráticamente, esa noche, poder anunciar esa noche la fórmula para empezar a transitar el camino rumbo octubre y noviembre. Uno ve el mapa, y a nivel país, estás con los principales referentes de cada departamento. Aquí, por ejemplo, en Taguarembó, armaste una selección. Armé el Barça de la otra época, es como el Barça de la otra época. No es necesariamente por la cintura, pero sí por la habilidad.